Música Hoy nos recibe la Parroquia Santa Rosalía en la Escuela Gran Colombia con más de 5.300 niños en presencia de la Autoridad Única de Salud, el Dr. Gilberto Mendoza, el Vice Ministro Pedro Fernández La directora de esta escuela bellísima, recuperada en el marco de las bricomiles por el presidente Nicolás La Dra. Ana Coelho, nos encontramos atendiendo a 236 maestros, pero además a la representación de la comunidad El punto y círculo que significa la escuela como el epicentro de los conocimientos, de los saberes pero también de los buenos hábitos para promover la salud La nutrición, estamos haciendo una jornada integral que atiende desde los padres y representantes y miembros de la comunidad, así como al magisterio, personal obrero y medicativo Medicina general, pediatría, el programa de vacunación, atención psicológica pero sobre todo la participación de los líderes y lideresas de las comunidades convocando a que todos participemos en la promoción y en el cuido de nuestra salud El gobierno bolivariano hace un esfuerzo extraordinario para garantizar la dotación de vacunas de medicamentos y vitaminas que nos permitan garantizar la salud correcta y apropiada de nuestros niños y niñas ¿Qué mejor espacio que la escuela como ese espacio de disfrute, de conocimiento, de intercambio y de fortalecimiento de la política pública nacional? En compañía de nuestra representante y diputada del partido, Josep López En compañía de la subdirectora, del personal administrativo, pero sobre todo de la SIC del área de salud rural comunitaria, médicos, colaboradores cubanos todos atendidos y desplegados en esta maravillosa parroquia para garantizar que la salud va a la escuela y que se convierta en una gran fiesta de conocimientos, de saberes, de cuido para la promoción de todos los buenos hábitos que requiere el pueblo venezolano ¡Vamos! 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 ¡Vamos!